¡Bye, Shepa! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy tenemos comunicación L2 Pajinjae Guaraní ¡Muy por apa! Pero yo creo que es lo que hace Luis Luis, ¿por qué hay tantas frutas ahí? Chicos, ¿ustedes saben cómo se le dice frutas en guaraní? Iba cuera, muy bien Iba es cuando hay uno solo Y iba cuera es cuando hay muchos, o sea, frutas ¿Ok? Muy bien ¿Qué les parece si comparto ya con ustedes mi pantallita para hacer la tarea? ¿Sí? Ok, muy bien ¿Qué les parece si no se le dice frutas? ¿Por qué? ¿En qué? ¿Y la seguridad vial? Bueno, ya tenéis la primera vez En el plan de ver Oye, me he van a jajado 8 de octubre de 2020 Seguimos con nuestra historieta ¡Jaje y pecha! Continuando con el trabajo práctico. Leyendo el informe. ¿A quién está leyendo el informe que hizo? Detalles del siniestro vial. ¿A quién está leyendo el informe que hizo? Los elementos de seguridad evitan que se produzcan siniestros o hechos viales y otros reducen las consecuencias. Por eso te proponemos que busque más datos sobre los elementos de seguridad contemplados en la Ley 5016-14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial COAPE. Presiona el botón para volver a la Ley 5016 y el decreto también. Genial. De la información recabada, elaboramos afiches informativos sobre el tema. Primero enviamos a la profe para que corrija para luego compartir en nuestro grupo virtual de los compas. ¿Qué es lo que vamos a buscar, chicos, aquí? Vamos a buscar los elementos de seguridad que se utiliza cuando uno va conduciendo una motocicleta o conduciendo un vehículo. En esta historieta en particular, menciona algunos de los elementos. Yo te voy a señalar algunos. Mira bien. Creo que miren bien. A ver si puedo señalar. A ver, a ver, a ver. Miren aquí. Este es un elemento esencial cuando el motociclista va a salir en las calles. Otra cosa. Miren, esto es otro elemento de seguridad que se utiliza, que utiliza las personas que van dentro de un vehículo. ¿Ok? Y hay otros más. Le dejo para que ustedes revisen. IWVP. Nos vamos más abajo. ¿Ven? Área, comunicación L2, página guaraní. Grado tercero, fecha, jueves 8 de octubre de 2020. Capacidad. O sea, aplica normas acerca del uso de las letras de la tilde y de la marca de la nasalidad. Tema. Escucha bien. U norma de uso de la tilde. ¿Y qué es la tilde, profe? Y la tilde es aquella raya que se escribe así. Vamos a ver si podemos pintar un poquito más gruesito. La tilde es aquella que se coloca, vamos a ver ahora qué tal, ahí está. Así, encima de las vocales. Vocales. Y en guaraní, acuérdense que hay 12 vocales, chicos. No solamente 5 como en el castellano. Guaraní, meyagüere, co. Pa, 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 po, coin, 12. Pa, pa, coin, pa, coin, digo bien, pa, coin, pa, coin es 12. Pa es 10 y coin es 2. 10 más 2, 12. En el guaraní se suma. Hoy por ahí te le dije, no bajemos la guardia. Bien, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. El mosquito nos ataca. Sabías que el Aedes aegypti se cría en los, en todo recipiente que contenga agua limpia, los cuales podrían clasificarse en útiles, en desuso y naturales. Útiles como tanques elevados, tambor, baldes, cántaros, pozos, aljibes, estanques, fuentes ornamentales, floreros, frasco con agua, platos de maceta, bebedero de animales, registros, canaletas, piscinas, piletas, botellas, botellas, botellas rotas en murallas, neumáticos, en desusos, en desusos, escuchen bien. Como recipientes plásticos, botellas, latas, electrodomésticos descartados. Y los naturales como agujeros de árboles, agujeros de piedras y axilas de plantas. Si el dengue queremos erradicar, la acción es la única solución. Y ya tenemos nuestra propuesta número uno. Leo con mi familia esa oración que aparece aquí. Y escucho el sonido de las palabras. Está bien. Yo y he sa jore ipa wey re tere. Repito. Yo y he sa jore ipa wey re tere. Esa es la oración. Vamos a ver qué vamos a hacer con esa oración. En el dos dice. Voy a volver a leer la oración que leí. Pero ahora voy a hacerlo utilizando, llevando las partes fuertes con la palma. Voy a estar haciendo así. Muy bien. Yu y he sa jore ipa wey re tere. ¿Escucharon chicos dónde? Con las palmas de la mano. ¿Sí? Yu y he sa jore ipa wey re tere. Muy bien. Solamente en algunos lugares la profe levo hizo las partes. Eso es lo que quiere que haga. Quiere que escriba dos palabras en estos espacios. ¿Sí? Y voy a pintar la vocal que suena más fuerte entre todos. Y la primera palabra yo voy a elegir aquí. Tiene dos espacios. Entonces vamos a hacer de dos mocos. He sa jore ipa. He sa jore ipa. He sa jore ipa. ¿Dónde cargué el acento? ¿Dónde suena más fuerte? En el pa. Pero la vocal en sí es la letra. Ah, muy bien. Entonces quiere que pinte. Muy bien. Voy a pintar entonces esta letrita. Ha pintado. Otra palabra que voy a elegir es pre-tere. ¿Dónde cargó la voz? Pre-te-re. Pre-te-re. ¿En cuál de la e? En la primera. ¿En la del medio o en la del último? Muy bien. En la del medio. Genial. Pre-te-re. Entonces pinte. Eso es lo que quiere que hagamos en la propuesta. Vamos a avanzar. Y vamos a ver qué tenemos. Vamos a apagar. Vamos a. Ñambogueta. Es borrar. Hayasasai. Ñubube. Ya se chama epa oin. Pe-iubube. Ñane manduá. Recuerdo. Pe-shere-nduque. Pe-shere-nduque. Pu-ae. Pu-a-ta. Paja. Do-guera-jai. Mgandu-fe. Pu-a-ta. O-de-ja-i-pa. En guaraní, las vocales que terminan, ¿sí? En la última sílaba y suena más fuerte, no se acentúa. No lleva tilde gráfico. Eso es lo que dice. Entonces, tenemos el ejemplo ahí. Ñ-men-b. Suena fuerte la Ñ. Pero como que está en la última y pajape, entonces no lleva tilde pintado. G-t. G-t. Muy bien. Suena más fuerte esta E, pero como que la regla me dice que no debe llevar pintadito, entonces lo dejo así. Cabara. Cabara. En la última, muy bien, aquí. Y como que la regla me dice que no debe llevar tilde pintado si es que la última vocal es la más fuerte. ¿Ok? Esa es la primera regla. Am-bue. El siguiente. Aquí dice que las vocales en donde se carga la voz y que no está al último, sí o sí debe llevar tilde pintado. Te-shapurá. Aquí tengo te-shapurá ejemplos. E-re-te-ere. Lleva pintado. ¿Por qué? Porque no termina. Exactamente, no termina. Lo fuerte aquí. Es aquí el fuerte. We-re. We-pe. We-pe. ¿Sí? Bo-e. Bo-e. Ja-ra. Bo-e. Ja-ra. Este está mal. Bo-e. Vamos a borrar. Bo-e. Ja-ra. Ja. Solamente ahí. Oh, no puedo pintar. Bueno, vamos a subrayar entonces. Ja. Esta vez. ¿Ven? ¿Ven? Que no está al final. Chicos, recordad. Todo, la mayor parte de las palabras en guaraní son agudas. Pero nunca, 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 nunca lleva tilde gráfico. Jamás le puedo poner tilde gráfico en la última sílaba. Solamente si no termina. ¿Ok? Esa es la regla del guaraní. Avanzo un chiquitito. Ja-ra. Leo el texto. Ja-ra. Ah, ahora entiendo por qué tengo tantas frutas aquí. Estos son i-va-cuera. I-va es frutas. Ok. I-va-cuera je-eteba. Ñane-re-tame-je-taba. Araticu-je-cupaba. Guaviramí-arazape-re-getu-se-be-se-be. Pe-i-vitú o-vero-guataba-ñandé-apu-guare-o-y-nupaba-merón-niacuá-pona-inté. O-ja-i-de-idá-niu-conzález. Nuestras frutas. Fragmento. Frutas sabrosísimas o súper dulces también. En nuestro pueblo hay bastante. Araticu es una fruta, un árbol frutano. Y eso dice que está súper blandita. Guavirá es otra fruta también. Una fruta también. Arasá, otra fruta. Son de árboles. Que tú se ve, se ve. Quieres oler y oler más. Y el viento que trae, dice, el viento que trae. Ñanea-punguare es en nuestras fosas nasales. Introduce en nuestras formas, en nuestras fosas nasales y golpea el sabroso o el riquísimo olor de melón. Bueno, habla todo de frutas. ¿Sí? Y nuestro autor es... Y ya tenemos las fichas aquí. Y tenemos nuestra primera propuesta. Extraigo del texto que acabo de leer, que es... Ñandeiva cuera, el fragmentito. Las palabras que sí llevan til de gráfico. Yo conté, chicos, que hay cinco palabras. Cinco ñeo huereko. Muy bien. ¿Qué dije? Yo voy a... Hay cinco palabras que sí llevan til de gráfico. ¿Sí? Yo voy a extraer tres de ellas. Y te dejo a vos que hagas los dos últimos. Último. Primero. El título. ¿Va a exagerar a él? ¿Pero cuál el de las dos lleva tilde? Ñ-va-cuera. Ahí está la tilde. Moco en ja. La segunda palabra. Ñ-va-cuera. G-e-e-te-va. Lleva también latín. Bo-ja-p-ja. Ese le falta una... O huereko harán la marca de la nasalidad. Bo-ja-p. Bo-ja-p-ja. G-e-u-i-n-e-va-i-n-e-a-b-i-ya-e-va. G-e-t-a-ba. G-e-t-a-ba. Am-bu-e-p-e-p-e-p-e-p-e-t-a-m-o-c-o-i. Faltan dos palabritas que ustedes van a extraer solitos. La que tengan los... Tilde pintadito. Miren aquí, chicos. Aquí está. Le muestro en la primera. Tiene que tener sí o sí una tilde pintadita. ¿Ok? Y entonces le dejo que ustedes terminen esos dos. Voy a borrar mi pizarra y voy a avanzar. ¿Sí? Am-bu-e-a-mungorá. Am-ungorá. Pongo en círculo, significa. Am-ungorá. Con-a-ñe-e. Ap-u-te-pe-u-mindo-u-era-ja-i-va-mu-andu-pe-u-a-t-a-n-ye-ha-i. Quiere que ponga en círculo las palabras que no llevan tilde. ¿Sí? Entonces voy a buscar un círculo. Pe-en-we. Muy bien. En la última sílaba, entonces. Sí o sí. Hay que poner en círculo. A-tu-pe. ¿Lleva tilde pintado o no lleva? Lleva. ¿Entonces voy a poner en círculo? No. Voy por ahí de ahí. Cá-vara. Muy bien. Yú-i. No lleva porque este que está aquí es un puso, es una letra. No es una tí. Y te dejo a vos, mira bien. Aquí hay más palabras que no llevan tilde gráfico y que vos vas a hacer la tarea. ¿Ok? Entonces esto voy a ponerle aquí al lado, terminar. Para que la gente vea que tiene que terminar. Faltan la segunda línea. ¿Ok? Avanzamos. En la otra actividad. Avanzamos. Y tenemos la propuesta. Y tenemos la propuesta G. ¿Qué quiere que tiene que hacer la palabra que tiene que hacer la palabra que está ahí en círculo que sí tenga tilde. Tilde. Una de esas palabras que está ahí. Y después quiere que haga en oraciones. Bueno, yo voy a elegir una de las palabras que sí tiene tilde, que es esta palabra. Güey. ¿Qué es güey? En castellano también es güey. Güey en guaraní. Y quiere que hagamos oraciones de eso. Entonces yo voy a escribir aquí una oración. Vamos a corregir. ¿Sí? Vamos a ponerle la marca de la nasalidad que le falta. ¿Ok? Ahí está. Cheru o güereko. Mu. Cui. Güey. Una. Muy bien. ¿Cuál era la tarea? Extraer una de las palabras que sí tenga tilde y hacerlo en oraciones. Aquí está la palabra yo. Extraje la palabra güey y le hice una oración ahí. ¿Está bien? Ya está. La e. ¿Qué quiere que hagamos? Voy a extraer ahora la palabra que no lleva de ese círculo, ¿sí? Del círculo que está más arriba. Voy a elegir otra palabra que no tenga tilde, ¿sí? Y quiere que lo dibuje. Yo voy a elegir una que a mí me llamó mucho la atención que es cabara. ¿Ok? Mi palabra es cabara. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que dibujar aquí al lado una cabra, ¿sí? La profesor te va a dejar a vos que... Entonces, este también hay que terminar, hay que dibujar, ¿sí? Voy a poner aquí terminar para llamar la atención, ¿sí? Terminar esa tareita, ¿por qué? Porque me falta dibujar, ¿sí? Muy bien, voy a borrar mi pizarra, bohueta, bohuet. Ah, y wepe yaborecoma, indicadores de evaluación del día de hoy. Y nuestros indicadores son dos. Señala norma de uso de la tilde en situaciones de abajo. Ahí estuvimos hablando de la tilde. Utiliza normas de uso de la tilde en diversas situaciones. Oyapó, cuacotembiapojina, marcelina. Muy bien, chicos. Hoy, entonces, estuvimos viendo lo que es el uso de la tilde en guaraní. ¿Y cómo se dice tilde? A ver. Mandujé. Mandujé, puata, oyeja, iba. Mandujé, puata, oyeja, doyeja, iba. ¿Sí? Tilde gráfico. O acento gráfico. Y el famoso acento prosódico. El que no se pinta. Suena, pero no tiene que llevar. Y en guaraní, la mayor parte de las palabras son agu. Muy bien, chicos. Yo me voy quedándome por aquí. Si tienen dudas, consultas, lo pueden hacerlo en el chat del privado, ¿ok? Muy bien, pues, ya yo ya me veo, pues, ya. Con la vida social, muy bien, por el interés. Chaucito.